Porque digo, justo ahora que estábamos en el mejor momento Después de que tristemente Diego Verdaguer partió de este mundo a finales del mes de enero Su familia le quiso dar el último adiós al cantante En la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México Por primera vez después de todo este tiempo Amanda Miguel dio una cara al público Y a pesar de que en el rostro se le notaba la enorme tristeza Ella decidió dedicarle unas palabras a su amado esposo Por momentos me ocupo mucho en hacer cosas Y trato de ser fuerte Amanda Miguel y su hija Ana Victoria Invitaron a prácticamente todo el mundo a la misa A la cual asistieron personalidades como Maribel Guardia Julián Figueroa, Gloria Trevi Samo y Aida Cuevas Al finalizar el sermón Amanda Miguel entre lágrimas quiso leer una carta para su esposo En la cual ella mencionó Mi esposo tenía una gran fe en Dios Esa fe que lo hacía crear continuamente Y con esa fe todo lo que él proponía y creaba Lo conseguía y convertía Convertía la fe en acción Fue un excelente esposo Con él pude hablar y compartir mi vida con felicidad Felicidad absoluta Cuando nos conocimos Nos reconocimos como amores eternos Y nos juramos vivir juntos y respetarnos Entre lágrimas Amanda Miguel reaccionó diciendo Que Diego Verdaguer nos había dejado mucha tarea Al dejarnos en este plano terrenal Y seguir viviendo sin él Amanda también dio detalles acerca de cuál será la última morada En la cual descansen los restos del cantante Como se sabe Diego Verdaguer tenía un enorme y ferviente amor por México Asimismo Este fin de semana pasado La familia del cantante Realizó otra despedida en Los Ángeles, California Aquí parte de las cenizas van a estar aquí Y otra parte va a estar en Hollywood Muy conmovida La también cantante mencionó Que estos días sin Diego Han sido verdaderamente tristes y muy difíciles Ella comentó que hay momentos en los que está bien Pero hay otros que se viene abajo Me deprimí un poco porque digo Justo ahora que estábamos en el mejor momento Durante su encuentro con diferentes medios de comunicación En la Basílica de Guadalupe La hija de Diego y Amanda, Ana Victoria Pidió honrar el legado de su padre Y no fijar su atención En los rumores en torno a su partida Esto después de que en días pasados se pusiera en duda Si Diego Verdaguer se aplicó o no El medicamento en contra de la enfermedad mundial Durante es que llegó su momento Que Dios lo llevó Y que nos dejó una Ana Victoria también mencionó Que ella fue testigo del gran amor que existía entre sus padres De igual manera, Ana Victoria Frente a medios de comunicación Quiso reiterar Que sí tenía una muy buena relación con su media hermana Llamada Jimena Creo que esa es la lección más grande para todos En este momento de transición espiritual En el que estamos Ana Victoria acerca del controversial tema Dio a conocer que había malos entendidos Que tanto ella como su hermana no querían crear Esa confusión con medios de comunicación La relación con mi hermana es muy buena Siempre lo fue Todo lo que mi padre creó Por último, Ana Victoria le quiso mencionar a todo el mundo Que su padre Diego Verdaguer siempre la inculcó a ella Y a su madre que fueran una hermosa familia Una familia unida Por esta razón hizo énfasis En que sí tiene una buena relación con su media hermana Jimena Primero, nunca nos imaginamos el desenlace de la historia Y segundo, porque... Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye